¿Qué es César Puntriano? ¿Qué tal? Feliz año. Igualmente, feliz año. Bueno, explícanos un poco cuáles son los nuevos plazos, derechos, obligaciones para que el trabajador lo tenga muy, muy claro. Claro que sí, encantado. A ver, como tú bien decías hace un momento, la emergencia sanitaria se prorrogó en noviembre del año pasado hasta el 6 de marzo de este año. Entonces, habiéndose prorrogado la emergencia sanitaria hasta el 6 de marzo, las empresas pueden acogerse a la suspensión perfecta de labores como máximo hasta el 5 de abril del 2021. Esta situación entra, digamos, en efecto y permite que las empresas puedan presentar nuevas solicitudes de suspensión perfecta hasta el 5 de abril en noviembre. Lo que acaba de ser publicada o lo que acaba de publicarse es una resolución ministerial que lo que hace es que permite que aquellas empresas que ya habían presentado sus solicitudes de suspensión perfecta puedan extenderlas hasta abril. Porque el plazo máximo anterior, Juan Carlos, era el 5 de enero de este año, es decir, hasta ayer, el plazo máximo para la suspensión perfecta de labores. Entonces, muchas empresas en su momento se acogieron, pero tenían como plazo máximo el 5 de enero. Entonces, esta resolución ministerial dice, como la emergencia sanitaria se ha ampliado hasta marzo y por ende la suspensión perfecta cabe hasta el 5 de abril, las empresas que presentaron sus expedientes con fecha de fin 5 de enero del 2001 pueden por única vez extender esa suspensión perfecta hasta el 5 de abril del 2021. El plazo para efectuar esa extensión inició el 4 de enero y vence pasado mañana 8 de enero del 2021. ¿Trabajadores que irán hasta la suspensión perfecta hasta el 5 de abril? Efectivamente. Correcto. Efectivamente. Después de ese plazo, si es que eventualmente se sigue prorrogando el estado de emergencia, ¿también se podrá prorrogar esta situación? Sí, legalmente sí. El gran problema, Juan Carlos, que veo yo aquí es que hay trabajadores que probablemente ya vayan a cumplir el año en suspensión perfecta de labores. Lo cual, la medida de suspensión, como hablamos en algún momento, tiene por objetivo ser un apoyo para aquellas empresas que han sido golpeadas por toda esta situación. Que hay muchas que hasta ahora no se pueden reactivar. Sin embargo, también hay que mirar el lado de las personas porque están ya muchos meses sin ingresos. Entonces, yo creo que el gobierno algo tiene que hacer también. Claro. Y hay algunas que no pararon, pero, digamos, vieron disminuidos sus ingresos y mandaron a un grupo de gente a suspensión perfecta, no a todos. Y otras que de repente ya se han reactivado totalmente, ¿no? Y siguen prorrogando la suspensión perfecta. ¿Hay algún tipo de fiscalización o condiciones allí para que desde el estado, con la fiscalización, se diga, esta procede, esta no, tú ya te reactivaste, tu economía ha mejorado como empresa, tienes que devolver a los trabajadores a sus puestos? Sí, claro. A ver, para la suspensión perfecta es un procedimiento por el cual el empleador presenta a través de esta plataforma del Ministerio de Trabajo su expediente, pero está sujeto a una verificación de la Zunafil. Sí. Ahora, también es cierto, Juan Carlos, que la suspensión perfecta se puede dar por dos razones. Por razones económicas, por afectación económica, escenario en el cual la Zunafil revisa declaraciones de impuestos, planillas, ingresos de las empresas para ver si están diciendo la verdad o no. Y el otro supuesto para acogerse a la suspensión perfecta es porque no haya trabajo y las empresas no pueden darle una licencia con goce de haberes a los trabajadores. Pero como tú bien dices, aquellas empresas que ya están reactivadas, yo veo improbable que puedan acogerse a una nueva suspensión o prorrogar alguna que ya tengan en curso. Lo natural, y lo he visto mucho en estos meses, es que aquellas empresas que se han ido reactivando han ido también reactivando a sus trabajadores. Le van comunicando a la gente, mira, ya hemos abierto, ven, porque te necesito para trabajar. Sin embargo, yo creo que esta medida de extensión estaría justificada plenamente para aquellas empresas que todavía no terminan, pues, de reactivarse, ni siquiera, digamos, en un 10%, como puede pasar, por ejemplo, con las discotecas, con los cines, con los bares, si es que no han quebrado ya. Claro, si es que ya no hay vuelta atrás, porque la suspensión perfecta termina siendo, en la práctica, como un despido temporal o algo así, ¿no? Fíjate que la norma cuando se genera, porque esta norma es suspensión perfecta, que se dio en abril, tenía unos, digamos, un sistema de compensaciones para los trabajadores. Cuando se gestó, se hablaba de que podían retirar su CTS, que luego se dijo que salud les iba a pagar 760 soles hasta por tres meses. Entonces, se habló de varias medidas, pero la preocupación es que esas medidas ya quedaron en el pasado. Claro, es que se pensó que iba a ser algo corto en el tiempo, ¿no? Y finalmente ha terminado siendo, pues, como tú dices, ya vamos por el año, ¿no? Efectivamente. Entonces, hoy día una persona, imagínate, el negocio no se reaperturó hasta ahora, la persona sigue suspendida. Ahora, probablemente ya usó su CTS, ya cobró este bono de salud de 760 soles por tres meses, pues ya no tiene de dónde. No, y ya, y calculamos que ya debe estar trabajando en otro lado, ¿no? Se la ha tenido que buscar sin sueldo, uno no puede vivir tantos meses. En la informalidad, ¿no? ¿Y qué pasa en ese caso, por ejemplo, César? Yo estoy en suspensión perfecta, pero ya me conseguí un trabajo en otro lugar, y estoy trabajando y percibiendo ingresos ahí. ¿Qué pasa cuando me levantan la suspensión perfecta? Cuando me levantan la suspensión perfecta, yo tengo que decidir a trabajar. Tengo que decidir si me quedo con uno u otro, o sea, si renuncio a mi trabajo inicial y me quedo con el otro, o si dejo el que conseguí y vuelvo al que tenía. Probablemente, y ha pasado con muchas empresas, que los trabajadores se han tenido que reinventar. No solamente los empresarios, sino también los trabajadores. Entonces, mucha gente que ha estado suspendida uno, dos, tres meses, ha encontrado trabajo en otro rubro y ha terminado renunciando. Por eso es que también, al inicio, ¿te acuerdas que se hablaba de más de 10.000, 20.000 solicitudes? Ahora ya no estamos ni al 10%. O sea, que yo creo que ni número de empresas que se va a acoger a esta prórroga individual. Pero igual, así sea residual, hay personas como tú, como yo, que están ahí siendo involucradas, siendo afectadas por la suspensión. Así que yo creo que el gobierno tiene que hacer algo. No solamente basta prorrogar, tiene que hacer algo para ayudar a esa persona. Nos ponemos en el otro caso. ¿Qué pasa si, como tú dices, hay reinvención, reinvención de las personas, reinvenciones profesionales y reinvenciones también empresariales, que pueden haberse transformado de tal manera que ya no se necesite en ese puesto de trabajo? Cuando termine, eventualmente, cuando termine la suspensión perfecta, no sabemos cuándo será. ¿Qué pasa con esos puestos de trabajo? ¿Al trabajador, si ya no necesito, tendría que liquidarlo? ¿Cómo se procede en ese caso? La ley tiene una salida, que es el procedimiento de cese colectivo, por ejemplo, porque la empresa se ha reestructurado o porque económicamente la empresa ya no da. Pero el gran problema con los cese colectivos, Juan Carlos, es que hay toda una barrera política para su aprobación. Porque estos cese colectivos tienen que ser aprobados por el empleo de trabajo. Entonces, algunas empresas, especialmente las más chicas, están en una situación así, donde ya no necesitan a la gente. Entonces, lo que optan a veces, y está mal también, no es que cierran la empresa, liquidan a la gente, no le pagan indemnización, cambian de razón social, de domicilio y abren otra. Y abren otra. Eso está mal, pero a veces la digamos... ¿Y qué tan detectable por las autoridades es esa trampa? ¿Perdóname? ¿Qué tan detectable por las autoridades es esa trampa? Quebrar una empresa, cerrarla, abrir otra razón social y empezar de nuevo. Mira, hoy día, pues, tú sabes que todo está más o menos informatizado, la Zona Fil tiene cómo acceder a la ficha RU, pero tú sabes que este tipo de situaciones, cuando los trabajadores son, pues, estafados prácticamente con la medida que te acabo de comentar, pues, se deciden en el poder judicial. Y es el mismo trabajador el que tiene que llevar la prueba. No hay otra manera. Y eso tiene, pues, una complicación siempre, ¿no? Pero creo yo que para evitar llegar a eso, y en el escenario que tú comentas, cuando el negocio ya no es viable, o la misma empresa cambió de rubro, por ejemplo, y la masa laboral que tiene suspendida ya, digamos, que no cumple el perfil, porque probablemente algunos sí se puedan reconvertir y algunos no, pues, lo más sano es tratar de llegar a acuerdos para desvincular a esos trabajadores que ya no se pueden reconvertir y eventualmente darles alguna compensación para que ellos también puedan, digamos, montar un propio negocio, recolocarse o hacer algo más, ¿no? Yo creo que es la mejor medida siempre. Perfecto, César. Muchísimas gracias, como siempre. Todo claro. Muchas gracias. Un placer. César Puntreano, profesor de SAN y experto en temas laborales, ha estado con nosotros. Cerramos así nuestro bloque económico.